Pues muy buenas tardes, soy Traction Uniset, bienvenidos por fin a una nueva serie que vamos a empezar con Moscovia, ya con el primer DLC, primer pack de inmersión, que dicen ellos, de Thierdom que bueno, sale el día 14 si no me equivoco, que deberíamos estar a día 9 nos han dado un acceso bastante temprano a este pack de inmersión que suponemos que será para distribuirnos mejor con el lanzamiento de la expansión de Horsfire 1-4 de Zordisonor, que también la vamos a tener en el canal, por supuesto pero en este caso vamos a centrarnos por fin en este Thierdom que bueno, se lanza acompañando al patch 1.22 para Rusia que supongo que cuando veáis esto ya lo habremos analizado, entiendo y bueno, quiero recordarlo siempre cuando empezamos una nueva serie en este caso van a ser capítulos más cortos, de unos 20 minutos quizá este por ser el primer es un poco más rápido iremos viendo, pero en cada 50 me gustas iremos publicando el siguiente quiero remarcar que aunque se menciona este DLC como el primer pack de contenido en realidad hay un DLC llamado Purple Phoenix que incluía contenido para Bizancia el mismo modo que hace este pues con lo que es la Europa Oriental y así que no voy a daros más la chapa vamos a pillar por supuesto Moscovia aunque entendemos que cualquier otro país oriental al menos de temática rusa y o Lituania serviría perfectamente para jugar con este DLC vemos aquí el DLC, tercera roma, veis que el icono es una especie de águila y ya han cambiado un poco el cómo se sitúan los DLCs pues claramente para abarcar más que van a caber bien porque ya parece que no cabían bien y mientras vamos cargando esta partida no puedo jugar en Iron Man, obviamente estoy en acceso anticipado pero igualmente lo haría la idea también es que no sea una serie especialmente larga aunque sí que es cierto que va a dar supongo que de sí porque ya que empezamos el día 9 quiero cubrir al menos hasta el de lanzamiento pero bueno, iremos viendo también según si os mola si hay apoyo a la serie pues obviamente habrá más capítulos de todos modos como la experiencia va a ser más o menos parecida tampoco quiero hacer una serie muy larga ya que aquellos que quieran adquirir el DLC que también os quiero ayudar a decidiros un poco al menos en los primeros capítulos aquellos que hacían el DLC pues iban a jugar más o menos de forma parecida o no, pues tampoco es plan de spoilear mucho la experiencia y bueno, solo por mencionar un poco los que tengan dudas de qué es esto de Cirrón, no pues decir que la idea de la primera Roma sería Bizancio que era una ciudad denominada Constantinopla por Constantino en el 330 que se convierte en la nueva sede imperial de Oriente que es lo que sería conocido como la segunda Roma frente a una decadente Roma del siglo IV más o menos que vio desplazado el poder del Vaticano a Rábina que no sé si está representada en el IV y bueno, básicamente ante esa debacle bueno, ese bajón que experimenta Roma en esa época pues se traslada a la capital del imperio a Bizancio que, bueno, mucha gente intuye o representa a Bizancio como que es otro imperio dividido del imperio romano pero un catedrático, si no me equivoco, de la Universidad de Murcia publicaba, bueno, yo lo conocí gracias a Jaume los que utilicéis Twitter lo conoceréis a ese hombre aunque ya no está por ahí publicaba unos escritos sobre el imperio bizantino que decía que claramente eso era Bizancio entonces entendemos Constantinopla como segunda Roma perdón, y el título de tercera Roma ya fue reclamado por la ciudad de Moscú ya que el imperio ruso del siglo XV en el que estamos ahora mismo pretende continuar al imperio pero con la religión cristiana ortodoxa lejos de la costa Constantinopla tomado por los turcos en el año 1453 que aún no ha sucedido pero entendemos que sucederá y que fue re-denominada a Estambul y ya lejos un poco de esta chapa histórica porque entiendo que va a haber eventos y otra serie de cosas pues vamos a empezar a ver las novedades al menos a primera vista en teoría hay nuevos tipos de gobierno en este caso es un gran principado un principado ruso este estado tiene un sistema de gobierno que ha evolucionado con el paso de los años tras la caída de Kiev Kiev, pues capital de Ucrania aunque ahora creo que es parte de Lituania y bajo la presión de las constantes expediciones tributarias aquí la familia gobernante puede ejercer un poder mayor pero la sucesión por antigüedad y los infantazgos pueden llevar a veces a larguísimos conflictos internos menos uno de disturbio nacional y más 5% de impuestos nacionales que está bastante guay efectivamente y aquí vemos los poderes la reforma sudepnic que editaría un 100% de poder administrativo y nos daría menos 10% de autonomía en todas las provincias 100% de poder diplomático para apoyar la oprygna que afectaría el progreso de todas las facciones rebeldes en un menos 30% básicamente como si hiciéramos uso de no sé si lo podemos ver por aquí sí han cambiado esto parece pero bueno, en el caso que si se quisieran rebelar podríamos hacer uso de poder militar para bajar ese porcentaje de avance ya me entendéis y reclutar estrelsis que afectaría a menos 2% a la estilidad de guerra y reclutaríamos 6 regimientos de estrelsis en nuestra capital esto aumentaría nuestro costo de estabilidad al apoyarnos en estos regimientos y eso nos indica el regimiento que tenemos que supone el límite, perdón terrestre que afecta directamente a los estrelsis que podemos sacar es una especie, por así decirlo de milicia de emergencia al menos tal cual los veo yo porque en un momento sacaríamos 6 unidades pues eso a cambio de un coste futuro como es el coste de estabilidad así que vamos a empezar marcando rivales porque no los típicos que van a ser Lituania no lo vamos a marcar simplemente porque pasa a ser parte de la Commonwealth no por claramente Kazan porque no nos llevamos muy mal con ellos y la Horda de Oro por ejemplo la Horda de Oro que seguramente la hagamos estado tributario si todo va bien empezamos con varios vasallos en este caso es Peskov Yaroslav que es este país de aquí Perl que sigue aquí en oriente creo que tiene esta provincia nueva hay nuevas provincias como podréis observar y Velocero a la izquierda y Rostov vale Velocero está aquí de color morado y Rostov que suena un poco a Pollo que está aquí directamente vale y efectivamente empezamos sin ver como vasallo en principio aunque nos quiere igual con Riazan Riazan son buenas provincias así que nos interesa adquirirlas cuanto antes si pasa lo mismo con Ver vale y hasta el 11 de diciembre no podemos empezar ningún tipo de guerra veremos que podemos hacer tenemos estamentos están los cosacos y así a priori creo que no hay que mirar mucho más ideas nacionales vale tenemos misiones de mejorar relaciones con Ver no sé si me interesa reclamar Velsk desde tiempo inmemorial ha pertenecido por derecho a nuestra nación debe ser liberada enseguida y darles a sus ocupantes legítimos lo que se merecen vamos a ver que provincia es y pertenece a Novorov la cuestión es nos interesa ir tan pronto a por Novorov probablemente vamos a ver en concreto qué cantidad de tropas tienen antes de meternos con ellos vamos a buscarnos a nosotros que estamos por la M y enseguida encontraremos a Novorov por la N no la estoy viendo Nogai puede ser que se oculte a nuestros no aquí está a nuestros rivales tienen 12.000 hombres deberíamos poder con ellos tranquilamente pues vamos a tratar de hacerles la guerra a ver qué aliados cogen de todos modos pero vamos a intentar hacerles la guerra hay unos tipos de casus belli pero no los veremos inmediatamente supongo que dirán algo en concreto o al menos hasta que formemos Rusia seguramente haya tácticas muy predefinidas por así decirlo tácticas muy concretas para hacer avances rápidos pero me temo que de momento no haremos uso de ellas en primer lugar porque no las tengo controladas tenemos nuevos retratos para los consejeros por supuesto que vienen incluidos en este DLC pues de favor de detalle que se le añade a Moscovia más moral para los agarditos me interesa lo que quiero ver bien es cómo avanzan estos puntos esto es lo que quiero saber ganamos más 6 a la reserva al inicio de cada año más 6 es bastante poco es por la habilidad de nuestro rey vale 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 es en función es una base de 3 más los puntos de habilidad de nuestro rey que es bastante puto en realidad tenemos bueno rey un unidad que es vasili segundo segundo teni rurikovic vamos a intentar pues no sé porque creo que los consejeros no afectan o quizás sí vale voy confirmando que los consejeros no afectan tampoco entonces quizá no sea tan bueno como parece a priori no lo sé lo que sí vamos a hacer es traer aquí trópolas y traerlas por aquí quizá me dejan venir perfecto y sobre todo por reclamar algo más esta provincia en sí es bastante mala pero parece que tenemos cores no solo tenemos un core ahí y ellos tienen bastantes reclamaciones sobre nosotros ¿han hecho alguna alianza? no no tienen ningún tipo de alianza al momento pero esto es muy interesante entonces yo entiendo que podemos declarar ya la guerra podemos tenemos podemos tienen un aliado que es Odoye no me interesa nada tener ahí a 5.000 hombres vale lo que vamos a hacer es bajar a 6k aquí y necesito necesito traer aquí más hombres vamos a probar los regimientos aquí y necesito generales y vamos a tratar de que nos lo den los cosacos no creo que nos den ¿no? no ampliar registro cosaco no nos da nada en concreto ya veremos tranquilamente que nos da esta gente vamos a pedir un general Ato y a ver si nos da un general decente ostras tenemos muy buenos generales vale claramente vamos a dejar el de más choque para la batalla del norte que va a ser esta de aquí la entrega del maine vale no recuerdo ahora mismo que evento es seguramente aquellos que habéis jugado pues con Francia lo sabréis entonces la estrategia es la siguiente no huyáis hacia el norte me cago en vuestra leche ayer los quería tener quietos la estrategia es básicamente declarar una guerra simultánea voy a aclararla aquí y rápidamente mandar un ejército al sur antes de que recuperen la moral y le va a mandar otro ejército al norte ¿cuál es el problema? pues que los malditos de Knoporoth pues han movido su ejército que es lo que me interesaba que estuvieran quietos así que vamos a esperar hacerles una reclamación e inmediatamente vamos a atacarles ganamos no es que ganemos mucho dinero pero tenemos bastante lo cual me deja tranquilo tenemos menos impacto de expansión agresiva y más capacidad de ofensiva de espía que estoy viendo que viene bastante bien porque estamos generando un montón de puntos de red lo cual mola un montón y lo que tengo mucha curiosidad es de ver eventos espero que meta bastantes eventos históricos de algún modo tampoco estoy exigiendo que sea muy realista porque ya veo que en general tampoco es mola que sean muy realistas por por como vi que reaccionabais más o menos ante la ante el vídeo del juego y 4 que un poco lo que criticabais de lo que yo decía que me parece muy legítimo vamos a buscar el mapa de desarrollo a ver que nos interesa llevarnos no poros claramente quizás es muy hardcore llevarse no poros pero por qué no vamos a intentarlo y ahora en cuanto empiece septiembre declaramos guerra tanto pues cuestión de estar generando muchas reclamaciones porque conseguirán más alianzas y desde luego no nos interesa 1 de septiembre declaramos la guerra vamos allá vamos a hacerlo por reconquista 25% expansión agresiva ya que es un 100% así que vamos a darle declaramos guerra y con estos vamos a ocupar aunque el objetivo de la guerra es tener Velsk nos interesaría ocupar esto primero la verdad y pasamos un día si se unen estos se unen efectivamente y así les partimos un poco lo que es el mor llegamos el 13 de septiembre y ya digo una pena no haber pillado a su ejército porque nos han fastidado bastante vale ahí están los 12k están todavía sin ningún tipo de moral podemos avanzar no da demasiada vuelta tío es que este es el rollo de de no porque ahora se pueden dedicar a perseguir nuestros ejércitos pequeños lo cual es un follón así que habrá que centrarse en ocupar esto aunque perdamos manpower que tampoco me hace nada de gracia porque no es que generemos mucho vale vamos a dejar aquí un soldado y vamos a tratar de perseguirles ah mira huyen aquí directamente pues mira ahora si les aplastamos llegan el 5 de octubre creo que les da tiempo para generar un poco la moral por desgracia pero ahora si les aplastamos y muy pendientes de ver que hacen no o sea que no nos dan y le hemos aplastado a las tropas así que perfecto podemos dejar a estos aquí asiliando en el sur aunque casi mejor se lo vamos a mandar a nuestro aliado vamos a ponerle objetivo a pescob y nos volvemos aquí y que gasten ellos el manpower a ver si pueden y nosotros nos dedicamos a ir asiliando otras cosillas vale están asiliando ellos perfecto juntamos este ejército y veis aquí ya nos van a petar a los vasallos pero mira mejor que pierdan ellos que que perdamos nosotros ¿sabes lo que os digo? lo que más nos interesa ahora es terminar este asedio como no tenemos cañones todavía no podemos hacer la salva de artillería que eso la verdad que molaría bastante pero mira hemos roto la fortaleza no esperaba hacerlo tan pronto la verdad pero desde luego es una buena noticia eso es que se va a acelerar bastante el asedio y bueno yo que sé si nos gorra de momento va perdiendo tiempo con nuestros vasallos realmente tampoco pasa nada lo que sí claro o sea yo esperaba que esto fuera utilizable con cierta regularidad lo que pasa que parece que no quizá hay algún tipo de bonus una vez avance el tipo de gobierno ahora aquí tenemos 8000 hombres claramente no pueden plantar cara pero quizá junto a los vasallos sí y están creando más unidades es inevitable en cierto modo ¿cuántos me piden aquí para asediar? quizá con 3000 podamos tienen 2000 de guarnición ya que aunque sea por ocuparles provincias les vamos saqueando y les quitamos algo de dinero quieras que no pero no ahí no vamos a ir porque es muy arriesgado ¿cuánto me pide? 6 unidades ahora pues ponemos vosotros aquí y vosotros aquí un poco cubriendo y que se nos peta los baseos si quiere aquí vamos a perder bastante warscore porque al fin y al cabo esta gente o sea esta es la provincia que más valor nos da aunque claro ocupar la capital no está nada mal efectivamente está sucediendo y les van a van a pelear aquí podemos mandar algo de unidades a apoyar ah no es solo una unidad vamos a ver unos por aquí les cazan en teoría y luego respecto al dinero pues ahorrar lo máximo posible porque luego hay que hacer edificios a muerte y tal así que tampoco hay que tener mucho ansia yo creo vale efectivamente ahí les han cazado pues nos vamos tranquilamente aquí no está pasando nada y prioridad absoluta ya digo que acaba la silla de no por off podrá sellar más tranquilamente otras cosas y ya si podemos darle escaña pues se la damos todos modos ellos están perdiendo manpower bastante tienen no lo estoy viendo porque estoy un poco ciego quizá aquí es que dan 5k todavía manpower es bastante pero no creo que les depara muchas batallas más sabéis lo que nosotros también perdemos con la tontería y forzar una asedio es una locura así que no vamos a ver nada paciencia amigos no pasa nada por darles tiempos ellos están ocupados haciendo otro tipo de cosas así que la idea es dejar estos 6 aquí que acabe eventualmente el asedio y ocupar esta zona que es donde más fuertes tienen de hecho voy a poner el mapa aquí de fuertes como se hacía tío he añadido otro modo de mapa a ver que no lo estoy viendo tío mira que lo he puesto antes como soy especialmente cebato aquí vale y bien no lo he hecho al final no me lo creo tío pero yo creo que aparezca aquí tío ahí vale vale ojo aquí que les van a pillar vale vamos a salir de aquí por patas el problema es que me vayan a afrontar una batalla aquí joder encima se los exterminan tío a ver donde tienen más fuertes solo tiene estos dos entonces ah no tiene uno aquí en pescob no pescob es nuestro que nadie cese vale pues muy importante terminar esta serie y luego ya veremos que hacemos obviamente no tiene ya mucho sentido hacer aquí una reclamación al menos ahora mismo así que vamos a pasar tenemos más rivales en kazan por ejemplo pasa que hay que invadir kazan casi es mejor esperar a que no salga la misión ¿sabéis? sí creo que en general todo esto de rushy va bastante por misiones que te dan bastantes claims entonces casi mejor esperar en vez de hacer reclamaciones no lo sé vale creo que nos la están intentando hacer ¿eh? no no vamos a movernos aquí ¿me das acceso Lituania? no guarda no no me lo da mmm si hay que salir por aquí por de aquí por patas que creo que es el caso creo que lo vamos a hacer mal que me pese mmm espero que no haya batalla no van a pescob pero bueno es que prefiero no fiarme tío o sea no quiero perder unidades ahí de gratis que luego es un lineal volverlas a hacer lo que pasa que tienen bastantes unidades en realidad ¿eh? tienen 17k ahora me podrían superar el novoroth y tendríamos penalizador negativo por estar atacando en fuerte vamos aquí creo que llegaremos antes hay que reforzar aunque van a la doga vale van al norte al momento y cae novoroth perfecto y tenemos un 65% de repente muy muy guay vale necesitamos sacar unidades quiero poner 6 aquí en lucky mmm porque no me daría ya la paz tal cual ¿verdad? vale es que tampoco es cuestión de forzar pero yo que sé no esto no me lo daría aparte sería una expanse una agresiva bastante heavy pero es que me interesa tener neva porque es centro de comercio y es bastante bueno como estamos de poder comercial estaremos bastante mal ¿no? hombre pues no creas estaríamos primeros pues yo creo que nos interesa tomar neva quizás es un poco raro pero yo que sé ha caído esto ya perfecto nos lo comemos no es plan no es plan ¿verdad? joder 80 educados no está mal no hay acceso militar 80 educados para ser una provincia porque son tan mal me preocupa que igual será coma Lituania ahora que lo pienso quizás ha sido contraproducente vale van a levantar aquí un asedio y esto lo levanta por nosotros o sea que deberíamos ir bastante bien aunque hemos perdido warscore ahora que lo pienso uy ocupamos relaciones ahora claro es que tenemos un huevo en verdad ¿no? tenemos 5 vale pues vamos a tratar de dar esa paz y fuera que le podríamos quitar más cosas a ojo que la verdad yo no lo he proclamado como rival que le podríamos quitar más cosas a Moscovia a un oborod pues seguro nos interesa hacerlo tengo mis dudas tengo mis dudas quizás quitarle dinero a seguir un poco la guerra hombre tienen bastante algo así hombre no va por eso porque es capital pero bueno o sea capital ya me entendéis joder los vasalleros o lo tonto tienen 17k que no es nada de tontería o sea le pueden plantar cara perfectamente o al menos dejarle fastidio pues venga vamos a intentar sacarle aunque sea unas perrillas ya que le hemos decrenado la guerra porque la tecnología de administración enseguida tenemos los templos y eso es bastante importante en Rusia vale no sé qué forma de dejarse pillar es esa pero bueno hombre sobre todo es que hay que caer muy fuerte ahora casi me da bastante pereza y no tenemos tanto manpower vamos a intentar forzarles una batalla quizás creo que lo hemos peleado vale no bueno nos ha cazado vamos a ir metiéndole reclamaciones a Riazan Riazan creo que sí que es importante que nos lo llevemos mira se han comido todo yo pues bueno vamos a darle a Riazan tampoco quiero acumular muchas personas agresivas vale aquí no poroz coge ahí mal la batalla hoy son cinco no es tan nada mal podría hacer la mística de la frontera rara pero yo que sé lo de pillar todo esto es que no poroz creo que lo suyo es comerse bastante en las primeras guerras pero no sé hasta qué punto nos interesa van a reforzar ostras llegan el 27 de enero y nosotros diez días después no veinte días después no llegamos ni de bueno si está siendo contraproducente esa isla de rayo creo hombre el tema sería más pillar algo así pero es que tampoco quiero me interesa más neva al principio quizá algo así es que va a ser mucha expansión agresiva tampoco es cuestión de liarla amigos a ver si estos se mueven esta gente se va todavía más para el norte podemos intentar hacer la mítica pero porque da tanta vuelta no lo entiendo no sé no sé qué está haciendo en fin chicos lo vamos a dejar por aquí este primer capítulo no hay mucho más que añadir de momento en el siguiente terminaremos esta guerra con Novoroth ya sabéis seguirme en twitter facebook y suscribiros está todo en la descripción y si queréis apoyar en patreon pues a estas se agradecería muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao chau